Es sumamente ambiciosa, es más importante de lo que esperábamos. Desde el original que te recordarás, de la playa de camiones hasta acá, es muy diferente. Y bueno, hemos aportado las primeras inquietudes que tuvimos a partir de conocer en profundidad el proyecto. Nos interesa, nos interesa que se desarrolle, que se lleve a cabo, que no perjudique nada en la ciudad, sino que por el contrario le aporte un agregado de valor que hoy no tenemos. Tenemos una infraestructura y un movimiento logístico que es realmente diferencial pensar en ese Tandil para muy pocos años, porque creíamos que era de más largo plazo, pero como hay una disponibilidad de tierra nacional que hay que... Las tierras aportadas por todo el Estado Nacional, más de 100 hectáreas. El Estado Nacional, que pertenece al Ejército. Inicialmente se está hablando de 130 hectáreas, de un proyecto que es como de 400 hectáreas, o sea que es mucho más que lo que hubiésemos imaginado con un centro de logística, un centro de servicios, hospedaje, playas de estacionamiento y almacenamiento de la mercadería, con un volumen de construcción de edificios, de infraestructura, ferrocarril y transporte que realmente cambia... ¿Y a BLE les parece? Mirá, en su globalidad yo creo que es un proyecto que va a llevar no menos de 10 años hasta que esté integrado, pero el primer paso que es lo más simple que se podría empezar con el tema de camiones y todo eso, bueno, si bien depende de un conjunto de normativas que van a tener que dictar en torno a la forma de mover las mercaderías dentro de la ciudad, en el eje urbano, inicialmente puede ser para una etapa muy corta. ¿Y qué crees que le aportaría, Omar, este proyecto a Tandil? Una estructura de ciudad donde la concepción de los comercios y la distribución de los productos que ellos venden es absolutamente distinta y una especie de elaboración de aros estratégicos dentro del eje urbano donde a medida que te alejas del centro, digamos, te vas alejando del centro, las exigencias de caudal o volumen de transporte va aumentando, es decir, que hacia el centro de la ciudad es cada vez más restringido el uso de vehículos de carga. Esto fue presentado hoy desde Apimet, digamos, tienen una mirada crítica, de acompañamiento, en realidad todavía no se habla, solo fue una presentación. Como es una inversión muy grande que hay que hacer en conjunto entre el Estado y los privados, estamos pensando en qué forma organizativa mejor se adecua a esto y lo tenemos en una forma incipiente de qué es lo que se pretende y cuáles serían las ventajas y desventajas de ellos. Por lo tanto, hoy tenemos un indicio de lo que va a ser, que como es una etapa de proyecto se puede modificar, aportaremos lo que entendamos que es positivo, resaltaremos lo que puede ser perjudicial y nos sumamos a trabajar en algo en conjunto que creemos que es importante para la ciudad.